Ya van pasando de puras palabras. Altos funcionarios del gobierno de Netanyahu reclaman una y otra vez el desplazamiento de la población de Gaza. Mandaremos a nuestros colonos y construiremos un jardín allí, dicen. Pero los vecinos no están conformes con la idea. Un miembro de la Cámara de Representantes Egipcia le ha salido al paso a las declaraciones de Benjamin Netanyahu sobre la frontera de Gaza con Egipto y le ha advertido que no se acerquen, so pena de represalias. ¿Qué dijo Netanyahu? ¿Cuál es la advertencia egipcia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hace no mucho, Netanyahu declaró en rueda de prensa que la ruta Filadelfi, también conocida como Corredor Filadelfi, que discurre a lo largo de 14 kilómetros por toda la frontera entre Gaza y Egipto, tiene que estar en sus manos para garantizar que Gaza siga desmilitarizada cuando acaben los combates. De inmediato, Mustafa Bakri, miembro de la Cámara de Representantes Egipcia, denunció la idea como un ataque a la soberanía egipcia y una violación del Tratado de Paz entre Israel y Egipto, e instó a El Cairo a escrimir su poderío militar para impedir el plan. A la afirmación de Netanyahu de que la zona de la ruta Filadelfi, en la frontera egipcia, debe estar bajo control israelí, Bakri respondió en X. No se acerquen. La frontera egipcia es una línea roja. Parece que no conocéis el poder de nuestro ejército y la capacidad de nuestro pueblo. En un post posterior, Bakri pidió dar una respuesta decisiva a la insolencia de Netanyahu de ocupar la ruta de Filadelfia, y afirmó que debía ser respondida con una protesta oficial y una advertencia declarada, porque esto representa una violación del acuerdo de paz firmado entre los dos países. Representa un ataque a la soberanía egipcia, escribió. Bakri afirmó que el despliegue de fuerzas israelíes a lo largo de la ruta provocaría la asfixia de Gaza y la convertiría en una gran prisión, al tiempo que permitiría a Israel imponer un asedio permanente siempre que quiera. El diputado también advirtió que permitiría el desplazamiento de palestinos a la península del Sinaí. El silencio no será eficaz con ellos, los israelíes, y confiamos en que los dirigentes y el ejército no permitirán que el enemigo ponga en práctica sus planes, afirmó. La postura de Bakri ratifica la voluntad expresa del gobierno egipcio de no permitir el desplazamiento forzado de los palestinos hacia Sinaí y de mantener su soberanía sobre sus territorios. Desde el comienzo del conflicto, Egipto teme una posible afluencia masiva de palestinos de Gaza que busquen ponerse a salvo de los combates en el Sinaí. Las operaciones israelíes han ido empujando una gran masa de palestinos hacia la frontera, por lo que se han desplegado tropas, incluidos tanques, en el paso fronterizo de Rafá entre Gaza y Egipto. En un sentido parecido al de Netanyahu, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Besalel Smotric, pidió este 31 de diciembre el regreso de los colonos judíos a la franja de Gaza y sugirió que se debería animar a la población palestina a emigrar a otras naciones. El ministro considera una estrategia correcta, fomentar la emigración en Gaza hasta dejar de 100 a 200 mil palestinos y no 2 millones como hay hoy. Ayudaremos a rehabilitar a estos refugiados en otros países de forma buena y humana, con la cooperación de la comunidad internacional y los países árabes de nuestro entorno, dijo. Ante la escalada bélica que se ha vivido en los últimos meses, el ministro considera que es una buena opción para los palestinos. Estas declaraciones sugieren que el gobierno de Israel pudiera tener planes para reubicar a decenas de miles de palestinos en los países vecinos de la franja de Gaza, como Egipto. En efecto, el ministro de Finanzas no ha sido el único que ha sugerido un control total de la franja de Gaza por parte de las autoridades del país hebreo. El propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, se ha ocupado de repetirlo hasta el cansancio. En muchas ocasiones, Netanyahu ha dicho que es probable que Tel Aviv asuma el control del territorio palestino cuando termine su ofensiva militar. Y aunque ha comentado que el único objetivo de su país es destruir a Hamas, la realidad es que la mayor parte del territorio gazatí ha sido devastado. No tiene muchas opciones el pueblo palestino en Gaza. La destrucción sistemática de toda la infraestructura habitacional en la franja como resultado de los intensos e indiscriminados bombardeos se ha convertido en parte importante de la estrategia del gobierno de Netanyahu para forzar un desplazamiento poblacional. Estas son las razones que consideró el diputado egipcio Bakri al reiterar cuál era la línea roja que había trazado Egipto en palabras de su presidente Adel Fatah al-Sisi, con la diferencia que Bakri alertó que el ejército de su país tiene el poderío suficiente para responder lo que se consideraría una agresión. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, rechazó las declaraciones de los ministros israelíes Bezalel Smotrik e Itamar Ben-Jvir, quienes llamaron a reubicar a los palestinos fuera de Gaza y las calificó de irresponsables e incendiarias. Hay que reconocer que, al menos hasta ahora, el gobierno estadounidense ha sido consistente con esta postura. A inicios del mes de noviembre, la vicepresidenta Kamala Harris le había asegurado a Sisi que Washington no permitiría el desplazamiento de palestinos fuera de sus territorios. Durante la cumbre climática celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Harris le comunicó al presidente egipcio que su país no tolerará la reubicación forzosa de palestinos de Gaza o Cisjordania, así como tampoco apoyará el rediseño de las fronteras de la franja de Gaza. La preocupación de Egipto quedó claramente expresada en voz de su canciller, Samé Shoukri, quien aseguró, ha habido una política declarada de desplazar a los palestinos de Gaza, pero la fuerte posición de rechazo por parte de Egipto y los países árabes al desplazamiento es una línea roja. Al-Sisi y el rey Abdalá II de Jordania, en reunión sostenida en el Cairo, expresaron su rechazo total a todos los intentos de liquidar la causa palestina y provocar el desplazamiento forzoso de la población de la franja de Gaza hacia ambos países, en medio de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave. Ambos hicieron hincapié además en la necesidad de hacer frente a cualquier intento de reocupar partes de Gaza, construir zonas tapón en la franja o separarla de Cisjordania, antes de advertir de que la continuación del conflicto puede arrastrar a toda la región a una catástrofe que pagará todo el mundo. Egipto se toma el asunto del desplazamiento de los palestinos hacia Sinaí como una transgresión a su integridad territorial. Lo ha advertido y lo reitera ahora. No se permitirá que Israel empuje a los habitantes de Gaza hacia su país. La cuestión palestina hay que resolverla allí, donde históricamente han habitado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es